Amado Padre, hoy me inclino ante Ti para pedirte por mi espíritu que se encuentra triste y dolido. Necesito de Tu amor y Tu misericordia para sanar estas heridas. Padre, suplico que seas Tú escuchando mi clamor, levantándome, ayudándome. Ayúdame a alcanzar el bienestar que tanto anhelo. Por favor, pasa tus manos sanadoras sobre mi alma que está frágil y delicada, que se encuentra dolida por algunas personas que le hicieron daño, por maltratos que recibí, por situaciones tristes que sólo dejaron desolación en su paso, por golpes y pérdidas dolorosas. Te pido que por favor llenes mi corazón de ilusión y esperanza. Libéralo del rencor y del dolor y bendíceme con un corazón nuevo, dispuesto a amar y que esté lleno de alegría y bondad. Padre, te ruego que alejes de mi vida los sentimientos de amargura y sufrimiento. Desata las cadenas que mantienen a mi ser atado a la desilusión. Desaparece todo abuso y traición. Y con Tu palabra de redención, declárame libre de todo aquello que me impide ser feliz. Dios, permíteme tener el valor y la fuerza para abrir las puertas de esta prisión, donde aún tuve cautivo. Por favor, lléname de luz y esperanza. Te agradezco, Señor, porque puedo sentir que en este momento Tú me estás cubriendo con Tu manto sanador, curando toda herida y haciendo que en mi vida florezcan el perdón, la ilusión, la felicidad y el bienestar. Amado Padre, gracias por escuchar mi oración. Gracias por Tus maravillosas promesas. Gracias porque sé que en Tu mano estoy seguro. muy pronto hermosas bendiciones veré abrirse de el cielo. Gracias por ser mi Padre protector que siempre vela por Sus hijos. Te pido todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén 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 Gracias por ver el video.